¡Muy buenas tardes! ¿Cómo va? Arrancó siempre listos en esta tarde hipercantosa. Hoy tenemos un programa refrescante, esfervescente para más datos. Anoche arrancó el sodero de mi vida y yo estoy sola. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está Guille? Masisteli, quiero saber ya dónde está Guille. Yo sola no puedo hacer el programa. No lo puedo creer. Guille, y el tipo dijo, ayer vi el programa, ayer vi el sodero de mi vida y el tipo se empapó, quiso empaparse con esto de los soderos. Y entonces dijo, vamos a laburar de sodero. Alguna vez tenía que ser, Andino, que trabajes. Bueno, a la gente de seguridad, vamos celebrando con todo. ¿Está acá bien? ¿Escuchás lo que dice Guille o no? ¿Cómo es la onda? A ver si se guarda, dice, con las cinturas que andamos mal. Buenas tardes, el sodero. ¿Cómo vamos todos a... al pillo, a charlar? Dejése entrar a toda la historia, a repartir todos los días, ¿les parece? ¿Eh? Así esta vez, esta es a la usanza antigua, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos. Hoy vamos a hablar del sodero, nos vamos a divertir. 30 puntos de rating, con pico de 32, 33. Así que, en homenaje a Daddy y a este personaje que está haciendo. Acá estamos con toda la banda, ¿eh? Nos vamos para el pico, para el sede, siempre listo. Y en cualquier momento, aparecemos de vuelta. Vamos, muchachos. Vamos a volar. Como corresponde, laburando, así que ya saben, tenemos un programa efervescente porque tiene mucho que ver con la soda, un living armado con soderos que nos van a contar cuánto hay de cierto en esto de que, además de repartir soda y cajones de soda, reparten favores, que las mujeres mueren por los soderos con esta entrega a domicilio. Van a estar charlando de eso y de muchísimo más. Pero mejor que yo, vamos a ver el sumario que lo cuentan bárbaro. Y con toda la fuerza y con toda la suerte también. ¿Cómo está tu corazón hoy? Estoy muy bien, estoy en pareja hace años ya. Con Paula estamos hace más de cinco años. Ahí está, mejor, mejor que yo le toco el libre. La bomba fácil para la libertad. ¿Cuánto nos debes? No, este no debes, este pago en efectivo. ¡Vamos, perdés la clienta! ¿Vos querés ganar clientas? ¡Sí! ¡Vamos, no hay clientes! Vení con papá. ¿Vos bien, todo bien, esperando a tu baby? Muy contento. Pero tenés que estar contento. Si no estuvieras contento, no te saldrían todas las cosas bien, ¿o no? Pero ¿quién te dijo que no estoy contento? No puedo estar más contento. O sea, te notas. O sea, volví a cantar, cantó para el suegro en mi vida. Vos estás esperando a un hijo, estás este... Ya sos tío también. Soy tío. ¿Sí? Absolutamente todo te ha pasado. Va cayendo poco a poco. Vino mi suegro. Ah, ¿y te encanta? Me encanta. ¿Nunca se lo dijiste? No, pero igual yo lo quiero. Es muy chiquito para mí, pero no importa, lo quiero. Te invita, te invita así una cena, o te invita a salir a algún lado, ¿aceptás? Sí, cómo no, porque no voy a aceptar. Encantada. Pero, por supuesto, más iba a pagar él. ¿Con qué tanto se hace? Ay, con que me lleve a dar una vuelta en el camión. No hay vecino que no sienta que es tu amor. ¿De qué se va a tratar culpables? Contame. Un culpable se va a tratar de posicionar en un mercado y no te voy a decir nada. ¿Nada? ¿Por qué? Porque no, porque no te debo decir nada. Al final dice, eh, Casero cuenta el señal de que la va a culpables. Cuenta todo. Arranquemos primero con el sodero. Impresionante lo que midió el sodero, como dijo Guille, 30, fue el promedio 38, creo. 38. Con picos de 34, una guasada. Ahora va la encuesta, después. Ya, lo vimos los que trabajamos en la tele y los audios y lo demás. Fíjate cuando te metiste en el Tragalus y escuchaste el aire luz, que todo el mundo estaba escuchando la musiquita del sodero. Y realmente la expectativa que decíamos se cumplió, la gente estuvo muy atenta. La gente se copó con Daddy, se copó con Andrea, se copó con la historia. Bueno, hoy todo el mundo llamaba, no sé qué. Si es cierto que el sodero ratonea, si es cierto que el sodero de repente es mucho más sexy cargando así, transpirando bajo detrás del sol. Si es cierto que quizás ofrece más de un favor. Y es bueno que nos contestaron las mujeres. ¿Quién es los soderos que no puede tener tu marido? Y por empezar, que mi marido me da plata. Las soberas me dan soda. Me dan soda y le tengo que pagar yo, nada más. Bueno, que es joven. No sé qué decirte. ¿Te gustó, tal vez? Puede ser. ¿Vos debes fantasear? Más o menos. Me parece que tu sodero te gusta. Más o menos. A él dice que es el más lindo. Él dice el más lindo. ¿Y las clientas se lo creen? Sí, seguramente. Y algunas cositas que, bueno, no se pueden decir en el horario de protección al menor. No olvídese de la protección al menor. ¿Qué cositas tiene? Bueno, yo lo considero que mucho más apuesto que mi marido. ¿Le gusta más? Me gusta más. Pero una soda y otra le dice, quédate a comer un sanguchito. Claro, así podría ser. Pero no tendrá que ser mi marido, ¿eh? Que no se entere. No, que no se entere, ¿no? ¿Vesinas a qué ha llegado? Vamos, vamos, ¿eh? Empezamos por la derecha. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Qué grandes los oberos! Hoy son los personajes del día. Muchachos, los invito a sentarse en el living, por favor. Muy bien. Si quieren, dejen los caguacitos por ahí, porque hoy la bebida, esta noble bebida gaseosa, es con la que vamos a brindar. Primero y principal, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Venimos a hacer una repartija de soda infernal. Por lo tanto, hoy vamos a comenzar con el recorrido que hizo Juli. Hizo varios recorridos, pero primero lo hizo con Pablo, el sodero de la vida de Adriana Castro. ¿Por qué son a Pablito? ¿Por dónde anduvieron? A Edo. ¿Todo por Aedo? Bien. ¿Cómo es la recorrida de un sodero? A ver, hay tal fantasía, deja cartita, recorrida del sodero. Uno, en este caso, con ese señor que estaban viendo, con Pablo. Vamos a verlo. Hoy en Siempre Listo, te vamos a mostrar la vida del que puede ser el hombre, el sodero de tu vida. Tenés cuidado porque... Ahí está, mejor, mejor. Yo le toco el timbre, la hago más fácil para la libreta. A ver cuánto nos debe este. No, este no debe, este paga en efectivo. Este paga en efectivo, vamos a ver, desgraciado. ¡Sodero! ¿Todo bien? Este es varón, ¿no? Hola. ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ya sabía que iba a venir yo, viste, que no vino Juan, o el Juan estaba así con un par de problemas. ¿Qué querías, macho? Dame seis sodas. Ana María, ¿por qué? Se preguntó por qué, Ana María. El sodero de tu vida... El sodero del barrio. Es el sodero de tu vida, ¿no? Es el sodero de... No, no me mata. El sodero de tu vida, eso, no. Es el sodero de tu vida. Sí, 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 totalmente. Ahí está. ¿Qué tenés contra los soderos casados? No tengo nada contra los soderos casados. Vos estará diciéndole a todas las clientas... ¡Vamos a perder las clientas así, Pablo! ¡Vamos a perder las clientas! ¿Vos querés ganar clientas? Sí. ¿Vamos a ganar clientas? Ay, vamos. Vení con papá. Dos nada más. ¿Cuánto es eso, Rami? Nada. ¿Cómo que nada? Es una atención especial. Largá la libreta, vos. Yo no entiendo nada acá. Primero me retan porque no tomo nota. Después me retan porque tomo nota a dos veces. Porque le quiero cobrar. Después le pregunto a las fantasías del sodero y me dicen que no, que él tiene fantasía, que está casado, que esto, que el otro... ¿Vos por qué? Y ahora me dice que... Y te empezaste a retir todo acá, como un muñeco de cera. Pero nada que ver. Yo estoy casada. ¿Cómo andás? Es el sodero de tu kiosco, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Carla. Carla, ¿todo bien? Acabo de cumplir 15 años. ¿15 años nada más, Carla? Sí. O sea que creciste con Pablo. Sí. Sí, siempre te trajo soda, siempre te vino a comprar algo. Sí, es de gama. Yo vengo a comprar lo que ella quiere venderme. Claro. Porque haces a la y no venden y nada de lo que compren. Bueno, ¿tenés coca light? No. Bueno, dame una uvita. No. Cuando vino alguna vez así muy enamorado, te contó algo, te pidió un bomboncito, un chocolate. No, la verdad no, pero... Tengo menos onda que un renglón. Nunca te pedí así un chocolate, un regalito para la novia. Algún chocolate puede ser. Muy bonito. Qué romántico, qué es lo que pasa. No, pero eso es para la vieja. Ay, para Adriana, ¿no? No, Adriana va. Comprémosle algo, Adriana. No, sí, vamos a hacer. Vamos a robar alguna rosa de algún jardín y se la vamos a llevar. Bueno, muy bien. Último, por favor, te lo pido. Último cliente. Terminamos la recorrida tomando mate, por favor. Vamos al bar de los divididos, entonces. Con el sodero de mi vida, en este caso, en el día de hoy, señora. En Siempre Listo, si usted está viendo absolutamente toda la vida de un sodero. Y te convida chicle, y te compra gaseota, pero yo no te voy todo el día de soda. Hace falta su alegría. A partir de ahí empieza el nuevo negocio, ¿eh? Ven y reparta soda conmigo, porque son como los galanes del barrio. Se conocen las historias, por lo visto, de todo el mundo. Vamos a presentar a nuestros invitados, soderos profesionales de ellos. Bienvenidos, Mariano. Sodero. Reparto por la zona de Barracas. Barracas. Qué lindo que suena, sodero de Barracas. Luis de Simón, que viene de familia de Soderos, ¿verdad? También. Muy bien. Pablo, que ya recién lo vimos trabajando. Y Sandro, que es mi sodero. Me trae un sodero. El sodero de Fede. Así es, de zona norte de la Lucila. Sandrito, las cosas que nos vas a contar. Mi sodero personal, por supuesto. Mi sodero personal. Podés contar lo que quieras. No tengo nada que esconder. No te debo ni un... Está guardado. Está topado. Está topado. ¿Cómo nos aguardan algo? ¿Qué le tenés que esconder? ¿Tenemos algo que esconder vos y yo? ¿Qué? Uy, para. ¿Para qué? No consume casi nada eso. Ah, la verdad. Soy de tomar pocas sodas, pero bueno. Pero compro soda y te compro a vos y no te traiciono con nadie. Mirá que saben, ¿no? Que nos toman el timbre otro sodero para ofrecer su servicio. Haciendo promoción. Y uno tiene ya, exactamente, a su sodero. Y uno tiene su relación con el sodero y no lo cambia por nada. Es muy importante la relación con el sodero. Muchachos, nosotros ahora vamos a ver el resumen de lo que fue el primer capítulo, pero quiero que me contesten si, a partir de que se enteraron de la idea de que Suar iba a ser una historia sobre un sodero y la suave, ustedes dijeron, esto es buenísimo porque el negocio se va a ir para arriba. Pero lo hablamos después. ¿Sí? Vamos a ver el resumen. Vale, el resumen de lo que salió anoche. ¿Querés que se ayude, mami? ¿Cómo? Si querés que se ayude. ¿Lo vieron? Sí, sí, sí. ¿Te engancharon? ¿Cómo me comentabas que...? Hay mucha gente enganchada con esto. Por suerte, bueno, por fin se le dio lugar al sodero porque se contó la historia de Rolando Rivas, texista. Sí. Un colectivero de un mundo de 200. Sí. Bueno, ahora esto con campeones. Y bueno, le tocaba al sodero. Ya iba a venir. Además, porque vos tenés una historia muy particular, para que lo sepa la gente, el señor tiene una familia de soderos. Claro. Su padre fue sodero. Por lo tanto, Suar no habló con vos antes de hacer esto, ¿no? No, no habló. Para ganar. Es una casualidad total. Sí, sí. ¿Se sintieron identificados ayer por la noche? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. El sodero, bueno, es el ganador de la confianza de entrar a tu casa. Absolutamente. Y aparte en esta era, ¿no?, que hay tan poco individualismo en donde todos se compran en su pero uno no conoce a nadie. El tema de conocer a alguien que le vaya a vender a su casa, creo que tiene... que es importante eso para la gente. Ojalá, ¿no? Siquiera también el lechero, como antes. Qué sé yo. Todas aquellas personas con las que uno hasta tenía la oportunidad de tener un diálogo pequeño de la cosa diaria, ¿no? Bueno, se van a quedar charlando con nosotros acerca cuánto hay de mito y de verdad en esto de que son los nuevos sex symbol y que conocen mucho más personalmente a las señoras que se quedan en las casas de lo que parece. Y si alguna vez alguno de ellos se enamoró, ¿no es cierto?, de una cliente y todo eso. Chicos. O si tuvieron propuestas indecentes por parte de las clientas. Brindis, ¿eh? Por la presencia de ustedes. Con soda. ¿Eh? Y ya venimos. Tenemos nota con Nadie Brieva, con Andrea del Boca, con el agilio, ya te dijiste que es morfable, con Fabián Macell, el doctor Cornullota estará hablando de los beneficios de la soda y un montón de cosas más. ¡Ah, ya venimos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ida muy ciego! ¡No hay duda! ¡No te paga más! ¿Esa es la juve? Por mí no te avergüences. El Sodero de mi vida. Martes 21 horas por Canal 13. Presentación de los personajes. En el primer capítulo del Sodero de mi vida ya escuchábamos a Parito Ortega cantando otro tema que también tiene que ver con la soda. Y me estaba enterando acá charlando con los muchachos aquí, los repartidores oficiales de soda del programa y un montón de cosas. Nada les pasó a ellos, pero parece ser que hay horarios que son más violas que otros y que hay anécdotas bastante interesantes. Después vamos a estar charlando. Pero antes vamos a ver la nota que le hicimos a Daddy Brieva, el Sodero de nuestras vidas. A ver, ¿qué te parece el Sodero a vos? Así en apariencia no es mucho, pero bueno, tenemos algunas cosas. Hay algunas cosas que a mí me gusta saber y con respecto a la soda, al reparto, por ahí no lo pongo dentro del personaje, pero me gusta, me gustaba verlo. Es difícil conquistar a Sofía, dura Sofía. Sofía, sí, es bastante... como que no le podés entrar por ningún lado, ni con soda, ni con agua, ni con nada. Pero viste, al final va a caer, ¿eh? Va a caer. Te digo, caer. Un instante más de Daddy, qué grande, Andrea del Boca, Matías del Pozo, que es el que hace de Andrea. ¿Cómo arrancó? Arrancó, te digo, todo el elenco feliz, toda la gente contenta y sobre todo a mí me encantó ver cómo la gente está enganchada con Daddy y las mujeres con la vuelta de Andrea del Boca. La gente está feliz con la vuelta a la tele de Andrea, supongo que ella feliz también con esta tira. A raíz de lo que vimos de estos más de 30 puntos de rating de un país que está hablando del soledero de mi vida, uno avisora que la pareja Daddy y Andrea va a tener una química espectacular y se nos ocurre con la producción hacer un repaso, ¿no es cierto? De todas aquellas parejas de telenovela que han tenido una química inigualable y que hoy tenemos en nuestras retinas, ¿no? Claro, y en el inconsciente colectivo cuando hablamos de amor hablamos, por ejemplo, de Claudio García Sartur y de Solito, de Solito, como Rolanda Rivas y Mónica Elguera Paz. ¿Quién no lo recuerda? ¡Qué historia esa! Ahí está cuando fue con Nora Carpen a otra de las parejas con química también de la segunda etapa de Rolando Rivas. Se paraba el país, ¿eh? Exactamente cuando Claudio García Sartur interpretó bien. Ese fue el momento de los taxistas, ahora de los soderos, ¿eh? Cambió la historia de estas parejas con química. Luego vendría otra tira con Solita, pobre Diabla, junto a Arnaldo André, otra de las grandes historias de amor y también Arnaldo fue con Marilina, aquella piel, la de Anja, aquel del Roja y Ju, ¿quién no se acuerda? De todos hablando un poco de Guaraní para estar a tono con el querer. Sí, el idioma que introdujo él, ¿no? En otro éxito como Amu y Señor. Bueno, ahí ya la cosa tenía que ver más con los cachetazos, con el fin y que tenía con todo, pero bueno, también fue Gitano y Amu y Señor la gran etapa de Arnaldo André y Luisa Culeok. Y después Luisa estaría, pero ya no sería el amor para ella tan fuerte, en Más Allá del Horizonte, la tira que impuso la radio de las nueve de la noche, recordémoslo a Romay en este momento con Osvaldo Laporte y con Grecia Colmenar. El trampolín para Osvaldo en la Argentina, ¿no? El famoso Catriel, después convertido en el taparrabos luego del sodero, siempre con un buen cuerpo a la vista. Grecia y Osvaldo nos hicieron creer que las historias de Más Allá del Horizonte eran posibles. Y ahí está... ¿Cuántos chicos se llamaron Catriel después, ¿no? Muchísimos. Y ahí está el nene, el nene Carrizo y ahí está la oficial Verónica Vega, juntos en Poliladron. También nos mostraron otro tipo de historias de amor y hay que decir de Roxy Panigasi. Todas las mujeres seguidas de Colorado, todos los señores queriendo ser aquel mecánico que enamoraba a esta Roxy con problemas, con un marido en la casa que para muchos no servía, recordemos. Y ahí está, corriendo, presurosa, ya en Campeones y cerca de estos días, Clarita Ulloa junto a Guevara, el más lindo, el más mejor. Ahí está, Guido Guevara, Clarita, otro de los amores de novela que quedarán para siempre. Seguro. Y hablamos con Andrea, ¿no? Claro, que muchas veces las parejas que generaron química no han tenido que ver específicamente con el amor o el romance, sino la química de un padre y las hijas, como pudo ser Arturo en Grande Paz. Arturo en Las Chancles, aunque estaba por ahí María Leal dando vueltas. Y también, como decíamos, Andrea El Boca con Roberto Suárez en Papá Corazón, porque no, después le recordemos a Lorena Paola en su momento con Alberto Martín, después vino Las Chancles, todos estos casos más familiares, o Darín con Brandoni, que era una pareja que tuvo una química bárbara. Hubo otra que yo me acuerdo que yo lo veía cuando era chico, tenía cuatro años, me llaman Gorrión, ¿no es cierto? Por su fecha Beatriz Taibo. Claro, Beatriz Taibo y Alberto Martín. Exactamente, que está justamente en su modelo en un papel que va a dar que habla el rol de Alberto Martín, ya lo dio anoche. Y también pareja de Andrea, como el mismo Gustavo Bermúdez, las grandes parejas de amor de Andrea Boca que sigue siendo una heroína de telenovela, hoy más modernizada, hoy con problemas como Madre Sola, en la tira, como sexóloga, pero siempre la misma talentosa Andrea Boca. Sin duda, me imagino en casa como soplándonos y acuérdense de esta y de la otra y hay tantas, pero podemos decir que las que mostramos han sido las más emblemáticas. Es que lindo recordar todo esto, lo que ha tenido que ver con nuestra vida a lo largo también de la televisión. Bueno, Laura, después la seguimos porque ahora tenemos nota con Sergio Dennis, recibió el disco de oro, bueno, en medio de la charla que tuvimos por el éxito que él tiene en estos momentos, le preguntamos cómo estaba con su pareja porque se comentó, se rumoraba por allí de que se había separado, pero me parece que esa separación es más geográfica que otra cosa, pero escuchemos. Bueno, Sergio Dennis es un hombre con mucha historia dentro del mundo de la música y te ha entregado un disco de oro. Sí, realmente este fue un proyecto muy lindo que realizamos con la editorial Ediva de Bahía Blanca y fue una sorpresa grande porque esto salió en octubre con mucho esfuerzo, habíamos trabajado mucho durante el año con Emilio Valle que aprovecho para mandarle un gran abrazo a mi hijo Federico que participó en esta canción que vos veías que realmente no solo siento que contribuyó a darle un color diferente a ese tema sino que me ayudó mucho en la producción del disco y bueno, a mis hijas un beso muy grande y a toda la gente que está conmigo que me ayuda en este momento de mi vida que realmente confía en nosotros y realmente me dieron la posibilidad como en el caso de la editorial de lanzar un disco con tanto éxito. ¿Cómo viviste este periodo nuevo? Y con una emoción muy grande porque pensá que en dos discos he vendido una pila entre los dos son como 115 mil ya y es mucho en una época tremenda para nuestro país el año 2000 fue de un éxito muy grande tuvimos una cantidad enorme de shows así que es como que volví con toda la fuerza y con toda la suerte también. ¿En qué te inspirás a la hora de escribir? En lo que me sucede en lo que siento en las emociones de todos los días en lo que a veces uno cree que son las emociones de otros o las vivencias de otros y son tus propias vivencias. ¿Cómo está tu corazón hoy? Estoy muy bien estoy muy bien estoy en pareja hace años ya con Paula estamos hace más de 5 años siguen juntos bien ahora ya se va al 20 se va a México por 6 meses a vivir a trabajar allá le han ofrecido tiene una muy buena oportunidad de trabajo y bueno las cosas están difíciles entonces tomó esa decisión con gran dolor pobre porque yo la veo no está nada feliz pero ¿Tiene que dejar de vos 6 meses? No y aparte bueno no solo de mí sino de su lugar de su familia de sus perras que las adora que se yo y de la Argentina no duele irse a la Argentina no es fácil pero bueno creo que es una muy buena oportunidad de trabajo y es bueno que lo hagan bueno bueno nos alegramos de que no sea nada entonces bien ¿Qué pasa con la soda y la salud? bueno yo lo primero que quería felicitar a los muchachos a los soderos que están acá porque distribuyen el agua la bebida más sana que hay en nuestro país y además yo quiero celebrar también que la televisión a veces da muchos mensajes que tienen que ver con la salud u otros que no son tan saludables y este programa está popularizando la bebida que más se consume en la Argentina pero también la más sana te voy a explicar por qué bueno acá tenemos yo traje algunos sifones son producción del canal pero este lo trajo yo este es de Mirta este tenemos este de cuando era chico no este es del canal este de cuando éramos chicos después se fueron se fueron protegiendo este es uno decorado este es el actual estos son los que se venden en el super en el super y este es un auténtico musopapa este es un auténtico musopapa este es el que usamos en casa exactamente un auténtico musopapa entonces hoy el 90% de la soda que se vende en nuestro país sigue normas industriales de producción que son que son excelentes o sea es un agua que es tratada se eliminan impurezas se eliminan bacterias se eliminan virus y además está tratada de una manera que no se puede ingerir fácilmente bacterias se cree que el hecho de que es un país gran consumidor de soda impidió que se diseminara más el cólera y que se pudiera eliminar más fácilmente porque el ozono que tiene el agua mata las bacterias y mata los virus y la presión que tiene el sifón impide que entren bacterias y que entren microbios dentro del recipiente además no estimula el consumo porque uno toma el sifón hasta que lo termina claro o sea que no estimula que se consuma como el caso de las gaseosas desde el punto de vista nutritivo no tiene calorías ah otra cosa es tratada de forma tal que si tienen minerales en exceso por ejemplo hierro manganeso nitrato también se elimina o sea que se lo purifica de contaminantes se lo purifica de olores es el agua más pareja que puede que puede tomarse y además para las personas que están haciendo un programa para adelgazar si toman bastante soda antes de las comidas o con las comidas la soda da saciedad llena la soda llena ahora a algunas personas la soda le puede producir un provechito distensionado pero el provechito no es una cosa incómoda pero a alguna persona le puede producir distensión en esos casos bueno esas personas deberán en todo caso si van a tomar soda revolverlo un poquito o fijarse en que momento uno lo toma para no emitir rollo para no emitir un papelón claro para no hacerse un papelón pero como decía mucho papá es una bebida digna perfecto Pablo ¿estás de acuerdo? está bajando acá nuestro sodero profesional escuchando atentamente el doctor ¿qué tal? mucho gusto está todo en lo correcto está todo en lo correcto ¿pasa bien las normas de aprobación? totalmente inclusive el gas carbónico con el que se hace la soda es antibacterial los dos gases son antibacterial tanto el carbónico como el ozono mire usted yo pensé que era solo un cifón de todo no te hagas el que trabajas mirá cara dura no me lo había en la puerta por favor el otro con tal de justificar lo que gana mira pasa con sifones ¿cómo anduvo Julieta? Julieta al principio se puso un poco nerviosa con un cliente pero después estuvo bien se aflojó y porque era lindo le tocó a la inversa digamos le tocó a un lindo muchacho que le abría la puerta y le tiró onda? sí fue medio atrevido ¿y ella? y ella quedó no se la esperaba perfecto pero digamos no agarró viaje no estuvo profesional una profesional muy bien Julieta ¿y aprendió algo? aprendió aprendió bastante ¿qué fue lo que más le costó? este hablar poco bueno le pagan por hablar también tengamos en cuenta eso vamos a ver a Juli cómo le fue en el reparto de Soda con Pablo empecé a estudiar de noche y empecé a hacer changas durante el día y la tarde acá arriba así que de los 15 que estoy trabajando de esto pero respecto a las mujeres entonces ¿qué me puedes decir? la fantasía las mujeres que el Sodero que tenga fantasías o o te referís a que si las mujeres tienen que tienen fantasías con vos que yo el Sodero ¿qué haces? este un cliente yo no tengo fantasías pero las mujeres pueden tener fantasías con vos mi amor si yo no estoy en la mente de las mujeres que jugador tal cual burra es un player number one el señor yo vengo a cobrar venimos discúlpeme ahí me impongo ¿qué haces con ese sifón ahí arriba? ¿estás tomando otra soda? sí no estoy engañando es que una siempre tiene no, no, no somos todos del barrio siempre tiene fantasías con el Sodero vos te tocó Pablo está casado ¿te gustaría tener así un Sodero solterito? un Sodero sí la verdad que sí para matizar después de 18 años de casada un ratito a la mañana ¿comprás soda siempre? sí, por supuesto ¿sodero de tu vida quién es? sí, mi Soderito de la Rotonda ¿habló? sí ¿qué le dicen? mirá vos que ahora es tan famoso conocido sí, la verdad que divino amoroso tu Sodero igual a vos que te importa si conocí siempre firme en el barrio cumple siempre chau señora la semana que viene le traemos la soda avísale a su yerno son tres pesitas por cajón vos te tomaste toda la coca no me descansé nada yo me tomé toda la coca pero me tomé un poquito de soda ahora que que tengo el coco ahí tenés pero vos te parece sos o no sos el Sodero de mi vida vos pero sos o no sos el Sodero de mi vida vos querías guerra yo quería guerra pero quería soda que punte o sea es muy buena esa perdóname cuando dice Sodero cumplidor le pregunto a los chicos significa que lleva los cajones toditos los sifones o algo más muchachos simplemente se refiere al laburo ¿no? Sodero cumplidor con el laburo ¿ok? bien querido Doc dime si como que otra cosa otra cosa puede pensar no ves el Sodero de mi vida si pero no puede ser más pensado el señor es un profesional de la soda ok cuando dijimos va a estar el Doc Romero ¿cómo lo enganchamos con la soda? lo disfrazamos de sifón al Doc y salimos no ¿qué hacemos? yo soy como Cormy saca un conejo de la galera saca otro conejo un conejo de la galera ¿qué vamos a hacer? yo te cuento existe un animal que es el animal preferido de todo el Sodero ¿el pez sifón? no señor ¿qué? el pulpo ¿por qué? porque usa el sifón para una cosa muy particular y muy divertida ¿sí? vamos a verlo dile me dejaste helado a ver algo le traigo a algo que es verdad la verdad te felicito sacaste un conejazo pero de aquello me encantó bueno Doc bienvenido gracias un ratazo que no nos veíamos estábamos en una semi vacación bueno después vamos a seguir charlando permiso Masi me voy para allá porque mientras hago la venta quiero mostrar a los protagonistas del día de hoy vamos a ver porque yo me pregunto por ejemplo muchachos este eso del sodero el mito del sodero es una verdad ¿eh? ¿ustedes son los galanes? ¿en serio? sí los soderos son buena gente de verdad ¿sí? ahora el caso unido es un particular bueno después lo vamos a seguir hablando señora si le toca el timbre a alguno de ellos ¿usted qué les diría? vamos a seguir hablando de eso tenemos más del sodero de mi vida y además nos queda el horóscopo ¿creen en el horóscopo? vamos a preguntar los horóscopos para los soderos hoy nos quedan los signos de aire de tierra y después del corte se vienen las noticias hoy los protagonistas son ellos los soderos ya venimos aquí estamos en siempre listos como me gusta esto del sodero me parece que se va a poner de moda a full a full la bebida también me parece que se va a hablar de la escenografía porque la vamos a extrañar porque cambiamos a partir del lunes todo nuevo en siempre listos todo nuevo lo único que creamos somos nosotros mira menos malo gracias a Dios mira se viene un relanzamiento el próximo lunes del que queremos que sea asistido obviamente viendo todo lo que va a pasar porque además de todas las nuevas secciones que vamos a tener de la nueva escenografía como decía Pérez se vienen los regalitos y qué regalos todos los viernes tenés que estar prendido en la pantalla de siempre listos porque vamos a estar regalando viajes viajes a lugares increíbles Cancún Playa del Carmen Punta Cana y hay un premio final ¿qué es donde dice? es la frutilla de la torta Palma de Mallorca una isla única ay 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 vos sabés no conozco Palma de Mallorca bueno tenés la oportunidad porque tenés sierra mar historia cultura mantiene las costumbres de campo es una isla única imposible de explicar con palabras con imágenes lo que estás viendo es lo que podés disfrutar y te cuento algo más la gente de pronto viajes la conoce hasta el último rincón porque la está visitando desde hace 27 años como muchos lugares del mundo qué fuerte que tiene pero Palma de Mallorca y hay hay un viajecito que sale el próximo 16 de mayo es un tour de 12 días y de 10 noches con desayuno cena, buffet traslados aéreos de Iberia y por supuesto vas a estar acompañado por la gente de pronto viajes unos precios increíbles no no te digo es para consultar ahí está mi amigo Erick con Koch que se parece Erick te mando un beso de acá y no conozco no conozco Palma de Mallorca me gustaría conocer puedes ir a verlo Erick es como un Robin Williams pero con bigotes ¿están pronto viajes turismo? ¿podés averiguar sobre el precio accesible de este viaje? ¿cómo? ¿te estarás preguntando? llama este teléfono anota 021-422-0350 o 021-424-9702 esto es la ciudad de La Plata calle 48 número 630 Galería Mayo local 28 así que podés llamar y averiguar sobre este viaje que sale el 16 de mayo ¿y de qué manera puede participar la gente de los viajes? Guille ¿cómo puede hacer? ¿llamando por teléfono? ¿vía mail? ¿cómo? bueno nos pueden escribir a la vieja usanza muy bien me encantó a la antigua ¿cuál sodero que trae así la soda? dice como a domicilio bueno a esto también está la vieja usanza por carta ahí está siempre listo para viajar los datos bueno Lima 1261 código postal 1138 ciudad de Buenos Aires el anverso del sobre y por supuesto tus datitos los personales en el reverso del mismo nombre y apellido dirección teléfono DNI lo único que tenés que tener es ganas de viajar no te lo podés perder los viernes a partir del relanzamiento de siempre listos que es el próximo lunes empezamos a regalar viajes qué bueno va a estar eso ¿cómo viene el tiempo? hablando de cosas buenas ¿cómo está ahí afuera? ¿salindo? ¿hace calor? está bárbaro 28 grados 4 la temperatura la sensación térmica de 28 casi igual 43 el porcentaje de la humedad y ahí la diferencia con los días anteriores sé que estaba por 80 y pico 90 el cielo está casi totalmente despejado alguna nubecita por allí pero es como un dibujito al lado de este cielo celeste que se cierne sobre Buenos Aires y alrededores dice algo de cómo se viene sigue así ¿no? tranquilito y lindo dice también continuará el cielo despejado con las temperaturas más o menos agradables como las de ahora después te lo doy en completo ¿cuánto? ¿cuánto? por favor hablamos de Mallorca recién y acá me soplaban mis compañeros hinchas de Boca detrás de cámaras que Boca va a encabezar la serie del torneo este mundial de clubes en Mallorca así que es una linda excusa para ir a ver a Boca ¿Boca el equipo que perdió el fin de semana? el equipo campeón de la Copa América y la Intercontinental y así podemos estar hasta abril ok ¿qué información traes Debbie? bueno lamentablemente cambiamos de cara cuando hablamos de noticias la primera tiene que ver con la muerte de un bebito de cuatro meses esto ocurrió en William Morris en Urlingham en el partido de Urlingham un caso que es tremendo que realmente no tiene consuelo esta familia porque el bebito viajaba con sus papás en un automóvil de los viejos de esos que cuesta mucho romper y sin embargo fue embestido por un auto donde escapaban de la policía los delincuentes ahí se ven esa imagen claramente como quedaron los autos realmente destruidos bueno al chocar el auto de los ladrones el otro automóvil murió este bebito los papás resultaron heridos una cosa que realmente no tiene explicación que se suma a una de las tantas noticias sobre inseguridad que damos cada día pero que duele mucho más en este caso absolutamente ¿qué más? el otro tema se puede llamar no a la impunidad es la primera vez que un juez federal en 14 años declara que son inconstitucionales las leyes de obediencia de vida y de punto final fue el juez federal Gabriel Cavallo esto es en una causa que le está investigando por la apropiación ilegal de Claudia que hoy tiene 23 años hija del desaparecido matrimonio Poblete de tal manera que Cavallo ha citado a indagatoria a dos ex represores porque considera que esta causa tiene que seguir adelante más allá de que están en vigencia las leyes de obediencia de vida y punto final pero él las declara nulas las declara inconstitucionales y por eso quiere seguir adelante lo que va a tener aparejado un revisionismo de nuestra historia reciente por supuesto esto es un precedente muy importante es un fallo histórico no quiere decir que se vaya a aplicar a todas las causas pero si que Cavallo lo consideró para esa y se va a poder utilizar como antecedente seguro bueno gracias Debbie hasta mañana todas estas noticias bien desarrolladas a partir de las 20 en el mejor noticiero de la tele que es Telenoche tenemos que hacer la pausa pero lo que se viene nota con Andrea del Boca nota con Daddy perdón me voy con ellos que hoy son los protagonistas nos vamos con los soderos porque muchachos en el barrio lo que van a decir después de esta presentación en siempre listos señora dígame si a alguno de estos muchachos le toca la puertita ahora que va a venir el boom también de la venta de la soda usted que les diría mire eh lo que son Pablito todo bien Adriana es celosa cuando vas a hacer el reparto que dice no te hagas el pícaro no para nada bueno lo que pasa por la cabeza de las mujeres lo vamos a analizar también con la doctora Graciela Moreschi desde el punto de vista psicológico lo tenemos a Daddy lo tenemos a Andrea a toda la gente que labura en el sodero y hoy viene Fabio Serpa se acuerdan Fabio Serpa tiene razón que hay marcianos sobre la tierra bueno según el señor Serpa este es el siglo en que los seres humanos vamos a contactarnos con los extraterrestres y él nos va a explicar por qué nos vamos a la pausa con imágenes de los oderos los galanes del momento ya venimos que nosotros al no conocer el oficio nos quedamos absolutamente afuera yo le conto ¿de qué te reís? porque tal cual son celosas son celosas o sea que hay algo de eso que muestra Daddy hay algo de relación más personal con las chicas hay onda alguna debe tirar onda ¿no? hay quien atiende más ligera de ropa a la mañana si mira la carita de Pablo alguien que se anime a hablar de ese tema a mi me contaron ¿qué te contaron Pablo? yo sé que a ustedes no les pasó nada pero tienen compañeros a los cuales les pasó ustedes son dos casados vamos a ver si no dejamos algunas preguntitas bueno cuando eran solteros vamos a poner ese terreno o amigos de ustedes eran solteros cuando eran solteros ¿alguna vez se quedaron un ratito más de la cuenta? en la casa de alguna clienta tomó un cafecito una cocheita pasó eso de que te invitan a tomar un café o bien poneme el sifoncito abajo de la alacena ¿cómo, cómo? ahí vas a dormir hoy vos poneme el sifoncito ¿dónde? abajo de la alacena o abajo del bajo mesada o en la heladera que ahí están las gambas de la señora así como sin querer ahí al lado y tal vez sí y vos cumplidor y vos que ponés la carita así como de ser rico sí, puede ser sí, pícaro 20 clientes menos mañana no, no ¿cómo se hace una clientela? llorando ¿tocando timbre y llorando? tocando timbre diciendo tengo 17 hijos no, 17 no pero me estoy armando me estoy armando un repartito para mi cuenta déme una manito total usted con dos sifoncitos que me consuma con eso es suficiente para hay que decirle a toda la gente que no consume eso en este momento que no escuche así la treta no la sabe y vos decías que venís de una empresa familiar claro donde al igual que Daddy tu viejo fue sodero fundó una fábrica mi viejo inició una fábrica ajá y que está toda la familia ahora está la familia ¿qué? ¿mujeres también? ¿reparten sodas? no, no, no pero ella está en la parte administrativa ¿no? soderas no hay, ¿no? ¿soderas? ¿hay promotora? yo vi soderas pero soderas que hagan el laburo de usted de bajar el cajón ¿no? ¿por qué me miras con esa cara así? ¿no crees capaz? no, no es un trabajo pesado y hay que aguantarse un montón de cosas ¿qué estás queriendo decir que por ejemplo Federica no podría ser sodera? sí, lo que pasa que hay que estar ¿sí? hay que estar ahora no, por favor ¿sabes qué? he levantado cosas peores con cajón mi vida vos no te pelees con él que es el que te lleva la soda ¿ok? tranquila sí, tenemos notas pero ahora vamos a seguir hablando pero tenemos notas con los protagonistas dale te diría de la noche Andrea del Boca y Daddy Brieva los protagonistas del sodero de mi vida charlando en exclusiva para siempre listos eso, 30.8 de rating ¿cuánto? 38 ¿en serio? ¿ya está? en serio no te me desmayes acá te lo pido por favor no, no ¿qué pasa? sos el sodero más minero que conozco eh ya que estuve Bianchi nos dijo que no salgamos a hacer declaraciones con que con que el el campeonato todavía le falta para el campeonato no, está bien vos humilde cabeza baja ¿viste? Bianchi me dijo llamó a Adrián y dijo ojo cuando salía hacer declaraciones el 30% nada de eso ¿estás así vestido de sodero o estás de civil? así, así así salgo así salgo así ando en el camión por todos lados la gente por la calle me para y me dice che vos lo viste a Daddy ¿por qué no le viene a repartir sodas por acá? es un éxito infernal ¿sí? están como alborotadas están como alborotadas las mujeres yo no sé por qué que les da si soda o qué están como alborotadas ¿viste? le echo gas en realidad le echo gas de parte de toda la gente siempre listos muchos éxitos amigas siempre listos que estuvo mi cumpleaña que lindo y me habló todo la pasé muy linda con esos vos sabés que te diga Guillermo con esos ojitos celestes y esa dentadura que hace alarde salubridad y buen gusto que me diga feliz cumpleaños y se le vean todos los dientes que loco ¿no? re loco re loco muy bien éxito bueno mi amiga que la pasé linda seguí repartiendo sodas ¿cómo estás? bien barba ¿todo bien? bien te felicitamos por Ana también ¿cómo? con Ana bien bien Andrea ¿te esperabas tanto éxito? Andrea ¿te esperabas tanto éxito? la verdad y se va nomás Andrea del Boca en la camioneta con la pequeña Ana el éxito de este año el sodero de mi vida ¿y vos tenés un sodero ya? vamos Juli acá está el mío acá está el Sandro lo trajimos Grace vamos a ver la bienvenida de la doctora Alessina Moresky ¿no? ¿qué tienen una hormona especial estos muchachos que reparten y todo el mundo los quiere invitar? yo creo que ¿ratonea el sodero? yo creo que el sodero el lechero son proveedores y ser proveedor es la función yo diría que masculina por excelencia las mujeres son nutricias los hombres digamos como función proveen entonces además provee algo concreto y yo pienso que en este momento por ejemplo donde cada vez el hombre está como más distante porque uno se tecnificó y está más alejado de la realidad tener a alguien que está que resuelve cosas concretas que está con la cotidianidad o fíjate que la mujer nunca pudo terminar de separarse porque la mujer los chicos los pañales aunque trabaje aunque sea profesional aunque haga un montón de cosas hay algo que la mantiene ligada a lo concreto y el hombre no el hombre de pronto se empezó como a escapar digamos hacia cosas muy teóricas entonces el sodero da la imagen de alguien que te va a resolver te va a clavar un clavo ¿qué decimos nosotros a veces? bueno un hombre para que clave un clavito en la pared ¿qué crees que se diga? ¿vos querés decir que a ellos bueno me lo van a decir ustedes les piden a veces no está el marido muchachos miren me pueden bajar el gato del árbol o cambiar la lamparita ¿sí? ¿cambiar ruedas de autos? ¿cambiar ruedas de autos también? ¿y ustedes lo hacen? porque tienen que seguir con el reparto los minutos pasan ¿sí? sí de solucionar el tema ¿no? sí y las internas vecina con vecino ¿viste que los porteros saben todo lo que pasa de arriba hacia abajo? ustedes del barrio las casas ¿saben? que este se peleó con tal que acá parece que al hijo no te va bien la misma gente el diálogo con la gente si el sodero nosotros pasamos ¿viste como el taxista es el psicólogo de la gente acá ahí? no sé bueno a nosotros nos pasa lo mismo pero a domicilio psicólogo ambulante no, 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 no a domicilio a domicilio es lo que vos vas y no recorramos nada ¿cómo se distribuye el día de ustedes? ¿a qué la arrancan? ¿cuánto dura? ¿cómo es? eso depende 8 o 9 horas ajá depende de la cantidad 7 y media más o menos a 5, 4 depende del reparto que tenga cada uno lo mío es un poco menos más livianito yo empiezo a las 8 y a las 2 y media a 3 de la tarde me voy a guardar a casa ¿ya te tomás el día? ¿te vas con Adriana? me voy con Adri sí, pero yo sigo laburando ahí con Adri con la música con todas esas cosas claro ¿el supermercado los matoche o más o menos se la pueden arreglar? no no, no porque la gente prueba por ejemplo la soda descartable el supermercado pero se vuelve al sodero porque es confianza es tranquilidad que te llevan las cosas a la puerta de tu casa no te van a caer en los bolsos es recúmodo no cargas nada te toca en el tiempo te traen a casa es cierto que si vos tenés un buen sodero no vas al supermercado a cargar claro no, lo que en realidad nos mató a nosotros creo que fue la gente que tuvo la oportunidad de tener que tuvo un capital y desprenderse de la fábrica donde trabajaba y iniciarse independiente y esa gente robó clientes claro bueno cada uno tiene derecho a la propia América seguro había quedado algo pendiente ustedes quieren que va a renacer el negocio a partir de esta historia les va a dar una buena mano si quieran nos escuchan para todos mis clientes compren más eso fue para mí es una ilusión una ilusión que llega a cada hogar si todo esta fantasía de romántica yo digo en este momento que necesitamos ilusiones sentir que digamos el amor se acerca y demás y bueno quizás hay muchas muchas mujeres digamos esperando al sodero son su mayoría mujeres la clientela es femenina si es lo normal es lo normal porque los maridos trabajan al horario que vamos nosotros pero es mejor cuando te abre la puerta el hombre de la casa porque porque paga siempre ah si y que los mujeres ¿alguien que está con alguna vecina en especial de Aedo Donia Rosa que le pide con ninguna ¿qué es otra también? ustedes nos fían muchas veces vos me has fiado muchas veces yo me hago cargo del fiado del reparto claro pero no le debo nada pero yo estoy al día perfectamente ¿por qué? ¿no tenías cambio? quiero suponer sí, el tema de cambio ¿por qué? a veces hay tema de cambio por algunos son mensuales o por comodidad porque no tengo cambio y tienen plata y no te quieren pagar pero bueno es normal Mariano vos en Barracas tu clientela entonces mayoritariamente es femenina es femenina sí ¿querés saber lo que dicen de vos? vamos a ver a ver las chicas de Mariano señora este no es la de Ibrieva ni Alberto Musopapa es Mariano el sodero de Barracas que si usted se descuida en cualquier momento puede conquistar su corazón y convertirse en el sodero de su vida pero llegó el sodero de tu vida te llama Mariano sí es divino mi sodero ay ¿te encanta? me encanta nunca se lo dijiste no pero igual yo lo quiero es muy chiquito para mí pero no importa lo quiero Mariano ¿lo conoces a Mariano? sí por supuesto Marianito mi sodero el que te gusta el sodero de mi vida el sodero de mi vida te salió a algún lado ¿aceptá? sí, cómo no porque no voy a aceptar encantada pero por supuesto más iba a pagar él sabe todo cuando uno está chinchudo que abre la puerta o cuando está de mal humor o cuando está contenta los embarazos todo viven todos claro, claro es el mejor sodero no lo cambio ¿cómo tú haces que te trae la soda? y hace cuatro años ¿de parte qué? es pintón me gusta es eso me cae muy bien ¿sí? ¿una de esas te invita a salir de algún lugar? sí, bueno aceptaría ¿cómo no? ¿de frente a ti? sí, me gustan los soderos ¿con qué fantasías? casi cuando lo ves ay, con que me lleve a dar una vuelta en el camión ¿se va? ¿la llevamos? todo lo que la clienta dice Mariano hace ah, bueno bárbara entonces sí vamos el sodero de mi vida no hace falta que te diga tu simpleza y tu alegría me encanta es como ir a una ambulancia viste un sueño claro, es un sueño el recolector de residuos el sodero también el mionca ratonea para eso el mionca chicos a las señoras les gusta sí Luis, vos dijiste que sos casado es mi mujer esa que viste ahí la última ¿me estás cargando? ¿en serio? ¿cómo se llama? se llama María Laguna y le haces el reparto a vos ajá, él le lleva a toda la casa y vos te la llevas a la mujer de él a pasear en el camión ¿y vos cómo ves esto? hoy nomás hoy soy a veces me llevas a toda la casa sí, ¿y María Laura es celosa? eh, en principio sí de entrada después he entendido cómo era la cosa habrá entendido de verdad cómo era la cosa María Laura ¿vos entendés cómo son las cosas? sí, a esta altura de mi vida ya entiendo cómo son las cosas María Laura la esposa de Luis ¿cuántos años tienen de casado? María Lau 12 años de casados y 6 de novios ajá, ¿y cuántos sifones de por medio para que a esta altura entiendas? uy, un montón ¿sí? un montón, sí, sí ¿se te pasó alguna vez María Laura por la cabeza esta historia que ahora queda plasmada en la tele a través del sodero de mi vida de este sodero sex symbol que provoca tanto ratón en las mujeres? no, ya no me hago problema porque bueno, yo también conozco cuáles son las claves para seducir a un sodero ¿no? yo fui tu primera clienta ahora, ¿se conocieron laburando con el reparto de sodas? sí, algo así llevaba a todas los parientes para contar bien cómo fue en tu caso personal cuando llegó Luis y bueno llevaba a toda la casa de mi abuela y bueno yo bajaba a atender y bueno alguna vez que pasa en otro horario que este sifón no funciona que bueno y así cuando yo tenía 15 años y el 18 empezamos una vida juntos qué lindo y nunca van a separar qué maravillosa historia vieron para las mujeres que a lo mejor sospechan mirá nada que ver el hombre se casó con una clienta y tiene una familia hoy normal hijos? dos hijos dos hijos que también están en la empresa no, son chiquitos son chiquitos pero ya nos vamos a hacer soderos también también es una pasión ¿cómo ves esto María Laura de que los chicos también trabajen de soderos? no, yo creo que que si ellos están contentos para mí también sería un orgullo creo que para el papá de Luis también fue un orgullo que él fuera sodero así que yo creo que también para nosotros lo sería ¿cuáles son las ventajas de tener un marido sodero? uy, más o menos porque termino pidiendo todo a alguno de los otros muchachos de la fábrica porque a veces se olvida ¿eh? ah, sí ¿y qué tiene? pero alguna cosa de buena debe tener un marido sodero sí yo estoy muy contenta con el trabajo que él hace y bueno me divierto mucho con las historias que trae a casa también de los clientes es un trabajo muy sacrificado pero también tiene son cosas divertidas a ver dicen que detrás de un gran hombre como es este señor Luis que ha formado una familia de soderos hay una gran mujer por lo tanto una gran vendedora ¿por qué hay que tomar soda María Laura? y bueno como dijo el doctor Cornichot la soda es muy saludable creo que es una tradición de la mesa de nuestros abuelos yo siempre recuerdo cuando éramos chicos la mesa larga con los sifones había sifones y ahora esto te va perdiendo y ahora esto te va perdiendo a veces pero bueno sería bueno por lo menos regresar a las pequeñas cosas de las familias de antes cuánta verdad hay en eso fantástico María Laura bueno gracias gracias por esta comunicación un placer un beso a todos adiós bien 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 del corazón le salieron esas palabras si sacó la de la galera la de conciencia ¿por qué es diferente el agua con gas que la soda? bueno la soda sale hasta el final mantiene el gas hasta el final es antibacteria tiene una presión de interna del sifón de 7 kilos de presión lo cual hace que no ingrese ninguna bacteria y aparte el proceso de saturación del agua con el gas es diferente entendieron ¿no? les quedó claro por qué hay que consumir soda de sifón ¿quedó claro? perfecto bueno obviamente esta noche también prendidos a la pantalla de Canal 13 nosotros tenemos más notas con los protagonistas este chiquito que alguna vez preguntó mamá, papá ¿por qué dicen que soy hijo del sodero? Matías del Pozo su personaje es Manu el hijo de Andrea del Boca es un nene divino y le hicimos una nota tengo al bombonazo más pequeño del sodero de mi vida este señor es el que se lleva el amor absoluto de Sofía ¿vas a competir vos con el amor de Daddy también? sí ¿qué va a pasar? sí, bueno ¿todo bien con el sodero vos? sí, está bueno ¿cómo andás? bien bien, más allá del personaje ¿cómo la estás pasando con esto nuevo? sí, bueno ¿bien? sí ¿cuántos años Mati? ocho ocho años ¿y cómo te arreglas con el cole y las grabaciones del sodero? y voy a la mañana al cole y a la tarde no voy y vengo a grabar y venís a grabar está muy bien ¿y cómo te llevas con Daddy? ¿qué onda Daddy? bien ¿bien? sí ¿te hace chistes todo el día está hinchando che? no ¿no? ¿y Andrea? Andrea no, está bien ¿todo bien? sí ¿qué te dicen las chicas en el colegio? nada hoy me estuvieron diciendo mirá el sodero el sodero ay, mirá el chico del sodero te vas a hacer re famoso ya era famoso y ahora te imaginás sí, pero antes no me dejaban ni al recreo y ahora las chicas te imaginás te van a escribir cartitas te van a llevar golosinas y te van a tirar encima va a ser algo impresionante tal vez tal vez vos igual elegías la que más te gusta no tenés que llevar por las golosinas no me gusta ninguna ay, mi amor me lo como bueno, tenés un futuro increíble ¿vos entendés algo del rating? eh, sí hicieron mucho rating pero mucho mucho, mucho 30 30 cuánto? 8 38 lo sabe Matías es un fenómeno bueno Mati algún día de estos te invitamos a siempre listos así nos venís a contar bien todo, todo lo que pasa en las grabaciones del sodero de mi vida bueno dale sí ¿nos mandás un beso siempre listos? un beso chao me encantó porque él sabía el rating nadie no pero Matías lo sabía 38 agregó el 8 que es muy importante tener razón Matías bueno gente muchísimas gracias por haber estado con nosotros doctora también muchas gracias prometo Sandra intentar consumir más soda ok sí no me se mezcla con el vino porque los amantes del vino dicen nada de soda los amantes de la soda los amantes del vino común que consumen soda ah ok muy bien chicos felicitaciones ojalá que a partir de esto ¿no es cierto? tenga efervescencia el negocio de la soda que le va a venir bien no solamente a ustedes cuatro sino a todos los colegas y bueno suerte muchas gracias buen reparto gracias por haber venido un día vamos a hacer un reparto en serio vamos por algún barrio vamos a repartir soda tenemos que ir al corte y ya tenemos de todo Fabio Serpa que asegura que se viene el encuentro con los extraterrestres y nos va a contar acá por qué además horóscopos que debíamos de ayer aire y tierra Emanuel Ortega también va a estar charlando aquí ¿qué más? no me quedé con esto de los extraterrestres ¿habrá algún extraterrestre entre nosotros? y Fabio Serpa va a decir hoy ahí está tipo Marcelo es un extraterrestre Fabio Serpa tiene razón campeón obviamente bueno corte que nadie se entere que nadie se entere porque te tengo que contar te tengo que contar dos embarazos muy felices entonces que nadie se entere que estamos en el aire me dedica estamos en el medio arrancamos primero con los solidarios arranquemos con los solidarios después con los embarazos después con los padres te explico lo primero es contarte es contarte que el 19 de marzo vos sabés que Susana Rinaldi es la nueva ahí está Suar pero te explico por qué Suar, Oreiro los vamos a nombrar así después les cuento qué tiene que ver con esta gente tiene que ver que Alcona, Leandro, Oreiro y Suar convocados por Susana Rinaldi que es la nueva secretaria de cultura de la asociación argentina de actores van a estar todos colaborando en este objetivo solidario que es el hecho de una cena que se va a organizar en un local de la calle Belgrano señor Tango bueno ahí van a estar todos estos famosos que hemos nombrado y muchos más atendiendo la barra y trabajando como mozos o como lavando platos laburando exactamente a 100 pesos por cubierto porque es para la mutual de actores y ellos que pueden que son famosos los nombres más famosos de actores como estos que vimos van a estar colaborando el 19 de marzo en esta causa convocados por Susana Rinaldi quien ya te digo que se mete a trabajar en política con Alfredo Bravo está decidida no sé si va a llegar a diputada pero va decidida por más Susana Rinaldi y antes que nada por los actores bueno felicitaciones entonces a esta gente que pone el hombro por una muy buena causa y la bandeja en cualquier momento bueno y además te vamos a le voy a contar dos embarazos muy felices contame ya el primero tiene que ver con la casa así que le mandamos un beso muy grande está confirmado el embarazo de María Laura Santillán María María un beso enorme felicitación con el Carlos de Lía nos dejemos de fuera de fuera del padre y están esperando una nena ya tienen una nena que se llama Josefina una niña hermosa y van a tener una hermana para Josefina muy pronto hasta tres meses o sea que y va a ser de la noche investiga este año María espero que sí va a estar laburando un bombo así que bueno un beso grande a María Laura y otro beso enorme a Nancy Pasos que también está esperando su primer hijo porque viste que de acá se llevó se llevó el body person que el body person le va a quedar gigante con el bombo que acá decía no puedo acá sentada porque tengo el ombligo bueno de acá se llevó un peperonchino que nos explicaba al cocinero de turno que era energizante y estimulante que servía mucho mira como Nancy funciona el peperonchino y va a ser padre gracias al peperonchino que le entregaron acá en la producción felicitaciones entonces a estas dos futuras madres exactamente conductoras y periodistas embarazadas y vamos ahora con Emanuel Ortega hablando de gente que va a tener familia dentro de un mes Ana Paula Dutil va a ser la madre de aparentemente su hija no lo quieren confirmar parece que quieren que se llame Mili pero lo quieren guardar un poquito en secreto y bueno presentó el programa y anunció que está muy feliz con este tema de ser padre ya fue tío pronto padre a fin de mes a ver vamos a dar charla con Emanuel Ortega y su futura paternidad el señor Emanuel Ortega que no va a cantar sino a actuar que no voy a cantar voy a actuar ¿vas a cantar también? no ¿vas a cantar a Celeste? si se deja algo romántico así como para ir enamorando a la gente si va a haber ¿no la vas a querer enamorando? si vivo para eso vivo para enamorarte no es un galán no es un galán es un galán es un galán bueno hablando en serio no tratas de enamorarla porque ya tenés tu vida ya tenés tus cosas ¿cómo andás? no me prives ¿no te privo? no me prives bueno vos lo dijiste Emanuel yo no dije absolutamente nada no me prives ¿vos bien? ¿todo bien? ¿esperando a tu baby? muy contento pero contento tú ves que está contento si no estuvieras contento no te saldrían todas las cosas bien ¿o no? pero ¿quién te dijo que no estoy contenta? no puedo estar más contenta o sea tengo tanto mi papá volvió a cantar cantó para el suegro de mi vida vos estás esperando a un hijo estás este ya sos tío también es mi tío sí absolutamente todo te ha pasado va cayendo poco a poco junto a la humanidad y debemos hacer algo muy bien en instantes Fabio Serpa con nosotros dice que este es el siglo del contacto con los extraterrestres y le vamos a preguntar por qué pero ahora seguimos recorriendo el horóscopo le toca a los signos de aire ¿cómo estás? ¿cómo estás Guillermo? bueno corresponde energéticamente el aire los signos mentales los juegos mentales por ejemplo Géminis que tiene que ver con esto bueno Géminis buen día hoy y mañana para contactos relaciones se entera de algo puede provenir esto de un superior a nivel laboral algo que se entera y esto puede generar cambios pero en positivo porque se está destacando mucho en su profesión también se encuentra bastante exigido a nivel profesional con respecto a afectos y amistades bueno todo lo que se haga grupalmente es beneficioso para los Géminianos y días especiales bueno el viernes y el sábado atención buen fin de semana sábado y domingo luna en Libra especial para Géminis bueno los Librianos bueno Libra está brillando también a nivel laboral si usted está haciendo algún tratamiento de salud bueno es buen momento para que se ocupe de ello también el fin de semana sábado y domingo especiales días para expresar lo mejor de usted mismo va a estar la luna en su signo o sea que muy bueno muy especial es un momento este donde puede expresar mejor sus emociones y su creatividad especial también para los artistas o los creativos está gestando muchos cambios a este nivel debe ocuparse semanas de las necesidades del otro pareja o sociedades también está pendiente de un dinero por recibir y con respecto a los acuarianos bueno acuario acuario que sigue con los cambios también el fin de semana es muy bueno para viajes cortos traslados hoy es un día hoy y mañana donde de alguna manera está pendiente del otro y dependiendo de las circunstancias bueno es un buen momento este con el sol en Pisces para ganar dinero están en un gran crecimiento económico en general los acuarianos así es que bueno aprovechen a ganar platita muy bien me encantó eso sobre todo la última parte de los acuarianos después la seguimos Mónica porque ahora te recuerdas que te dijimos que empieza Expo Titanic el próximo jueves 8 a 5 de la tarde si pensás que sos el leonardo dedicado al argentino no te lo podés perder bebe gracias Guille momento de presentar un actorazo estoy hablando de Alfredo Casero el terminó vulnerables y va a ocupar un lugar muy importante protagónico en culpables que es la tira que va a reemplazar justamente a esta última producción de suar que era objeto de culto de todo el mundo estuvimos con él y le quisimos sacar de que se va a tratar culpables no nos contó nada o si vamos a ver a tratar culpables contame culpables se va a tratar de posicionar en un mercado no te voy a decir nada nada ¿por qué? porque no porque no te debo decir nada tiene que lo tienen que ver pero contanos aunque sea un poquito de tu personaje ¿en qué se va a diferenciar de lo que hiciste en Vulnerable? se va a diferenciar caracterológicamente desde un punto de vista biológico y liberando un montón de no te voy a decir nada ¿ya están grabando las primeras escenas y demás? sí ya se empezó a grabar empezó Daniel Barone que es el director empezó ya ahora la semana pasada ya esta semana empezó ya a trabajar con Peretti con con Soledad con Fernan Miraz el personaje que tengo que hacer es un personaje que sí es muy diferente a la anterior es mucho más sofisticado y transita un poco más por la por la maldad ¿sos de respetar el libro o improvisas mucho a la hora de grabar las escenas y demás? en ningún momento se improvisa o sea no es improvisar es un arte aparte totalmente diferente no no en ningún momento se improvisa todo lo que se dice y todo lo que se habla y todo lo que se dice son vulnerables y todo tiene que ver primeramente con lo que se habla con el director el director que tenemos es un lujo la verdad es lo que es reconocer ¿volverías a tener tu propio programa? ¿te gustaría? me gustaría pero bueno no se dan las posibilidades no 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 hay quien se lo banque no sé no hay no tengo posibilidades de ponerlo en ningún canal qué personaje que hace uno no sabe si habla en serio o en broma pero esta vez parece que todo iba en serio bueno picó lo de Leonardo DiCaprio acá entre la gente del staff tenemos nuestro DiCaprio aquí en siempre listo está nuestro DiCaprio que es Dani a ver Dani Dani ya te vamos ponerte aquí perfecto Dani y ahí atrás mira quien está es la Fabio Serpa que va a estar charlando en el bloque que viene con nosotros Fabio existen los extraterrestres ¿verdad? el Cabezón Martínez Gloria Nacional tipología número uno no falta nadie tipología número uno en el bloque que viene más bajito vamos a estar charlando con Fabio cerca Serpa acerca que tiene razón Fabio Serpa como dice la canción ya venimos el contacto extraterrestre ¿será Fabio Serpa? ¿será Fabio o es un extraterrestre que viene en lugar de Fabio? ahora vamos a hablar con él antes pasemos al exorcismo ¿qué te parece? me da como un poco de miedo porque es como el restreno de la película que se dio hace algunos años y otra vez el tema del diablo en el cuerpo se pone en el tapete respecto a si uno cree o no en esas cosas anoche se realizó la ban premia y nosotros justamente estuvimos preguntándole a la gente si creen o no en este tipo de cosas exorcismo ¿la gente cree o no cree? ¿crees que esto puede formar parte de la realidad que existen casos de este tipo? no, no creo o al menos espero que en mí no puede llegar a pasar puede llegar a pasar puede llegar a pasar sí y el exorcismo existió por el mal algo de ficción tiene pero no obstante eso hay una imagen de lo real pues todo puede pasar ¿sí? sí y supongo que está basado en algún hecho real que hay que existe como drócula ¿por qué no no creer? esa es la pregunta ¿crees que puede llegar a pasar o que pasó? hay muchas cosas ocultas puede pasar puede pasar todo depende de la psicología humana la realidad es que han existido algunos casos que muestran que hay cierta evidencia de que es posible que entidades desencarnadas se puedan posesionar y si el diablo existe puede caer en las personas porque es un espíritu pero sé que hay relatos etcétera cosas así ¿crees definitivamente que esto existe? sí, sí creo que el demonio de repente se puede meter en el cuerpo de una persona y por eso creo que se puede dar caso ¿cuál es el exorcismo? ¿cuál es el exorcismo? ¿cuál es el exorcismo? tengo en mi vida tres exorcismos y es muy fuerte y muy 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 intenso pero hay curas sacerdotes que están especializados en el exorcismo hay que descartar toda la posibilidad de lo psiquiátrico lo psicológico también otros carácteres de otras enfermedades orgánicas y después que está declarado o sacado o descartado todas esas posibilidades ahí está lo que llamamos en parapsicología posesión ¿esto no tiene nada que ver con el tema de los extraterrestres? no tiene tiene que ver porque la parapsicología yo tuve que estudiar yo vengo de la historia de la antropología y después estudié psicología en la Universidad de El Salvador porque me encontré estudiando la posibilidad de los extraterrestres y de estos tripulantes de las naves me encontré que ellos tenían un poco el aparato fonal ya prácticamente en desuso porque utilizan la telepatía la comunicación de mente a mente que va a ser una cosa que con el tiempo nosotros vamos a dominar en el siglo XXI con toda seguridad cada vez más la gente se suelta a empezar a practicar cantidad de cosas y hacer cosas en la vida que antes no estaban que eran muy prohibidas porque yo siempre digo cuando doy la enseñanza de parapsicología vamos a estudiar una cátedra parapsicología que en realidad no existe porque es parapsicología está nombrado por los psicólogos y psiquiatras porque los fenómenos paranormales es muy común hay 84 fenómenos paranormales y los produce la gente habitualmente pero no sabe que son fenómenos paranormales por ejemplo la telepatía la precognición yo siempre llamo el famoso timbre de Alfredito uno dice pero chicas hace tanto tiempo que Alfredo no nos llama RIN es decir se comunicó telepáticamente uno y Alfredo del otro lado llamémoslo a Fabio el presentimiento o cuando uno sueña la noche anterior comunicación telepática y precognición la precognición es el conocimiento previo de un hecho futuro el presentimiento es la corazonada es la precognición más chica después está la precognición que es el acierto de entre los 24 meses desde prácticamente una cosa inmediata hasta los 24 meses y después está la gran precognición que es el profetismo los profetas que afectaban a mucho tiempo vamos a ponernos en cuanto al cronos al tiempo ¿no es cierto? mi pregunta es los extraterrestres existieron siempre porque se habla de que las pirámides fueron construidas gracias a las fuerzas extraterrestres que a lo largo de la historia los grandes personajes tuvieron influencias extraterrestres ¿desde cuándo están los extraterrestres o estuvieron desde siempre y no los vemos? desde todo desde todo el tiempo de la humanidad ¿sabes qué? porque yo cuando empecé a estudiar en la década del 60 la problemática del fenómeno óvnica y tenía una proyección de futuro realmente extraordinaria porque era una tecnología que supera prácticamente a la tecnología de la actualidad pero de pronto justo vino al terreno que yo dominaba que era la historia de antropología porque me empecé a encontrar una cantidad de mitos y leyendas que a mí mis profesores de historia me decían no, los mitos y leyendas no son verdades son cosas de transmisión oral pero que no tienen fundamento y hoy sabemos que los mitos y leyendas son verdades en el documental este que estoy dando en el teatro Astros el reino subterráneo está basado prácticamente mucho en los mitos y leyendas y después en investigaciones científicas que corroboran lo que dicen o cosas inexplicables para lo que puede hacer un ser humano ¿no es cierto? o caso volvamos otra vez a la pirámide de Keops o lo que fuere y que inclusive en cada una de ellas hay dibujitos como de cohetes y de platos voladores lo cual no es casualidad y alguna vez estaban en el norte de España en las cuevas de Altamira que son tan famosas por los vinos y eso al lado de Altamira están las cuevas de Puente Riesgo una vez lo hablábamos mucho con Nano con el general Manuel Serrat en las cuevas de Puente Riesgo están marcadas cosas trabajadas en colores y de repente ves la forma clásica de un plato volador los dos platos soperos invertidos unidos por sus bordes con una especie de aro al costado este hombre primitivo de Puente Riesgo hace miles de años salía fuera de su caverna y veía algo que él le iba y lo plasmaba en la cueva y hay muchos mitos y leyendas una cantidad yo le dedico prácticamente como media hora dentro del espectáculo de dos horas del reino subterráneo y le dedico a esto porque me impresionó vivamente es más te digo yo por primera vez voy a la isla de Pascua ese maravilloso lugar en el océano pacífico en el año 1966 hace 34 años y un aborigen pascuense me dijo que la cordillera de los Andes era hueca a un profesor de historia con estudio de antropología que le dije yo este indio borracho que me está diciendo pero yo nunca dije que no por decir no y nunca dije sí por decir sí es tan malo a veces creer por creer o negar como hace a veces los compañeros míos de universidad que niegan la problemática del fenómeno OVNI y nunca investigaron un solo caso entonces no estamos en el camino de la verdad el camino del medio esta es la realidad investigué y me fui encontrando con toda esta una realidad que hoy me animo ante el público de distintas partes del mundo de dar este documental de dos horas en que la gente a veces aplaude a telón abierto o empieza a creer un poquito más claro aceptarlo yo sabes que yo a veces digo que yo no creo en los OVNI yo afirmo que existen los OVNI bueno nosotros ¿ves que hicimos? salimos a la calle y le preguntamos a la gente si cree o no en los OVNI ¿querés que contestaron? a ver a ver gente ¿el encuentro entre terrestres y extraterrestres crees que eso se puede dar? creo que estamos haciendo encuentros permanentemente por acá yo pienso que sí en un futuro puede que sí ¿por qué? pues no sé porque se investiga mucho y se adelanta en todas estas cuestiones y puede ser que en un momento nos encontremos con que los extraterrestres son congeles nuestros no lo creo pero si pudiese ser a mí me encantaría irme yo a verlos o sea que no me vengan a visitar yo me voy ¿y a estar usted? lunar ¿cómo pero cómo? en la luna en la luna vos en la luna un extraterrestre ¿te encantaría? sí ¿por qué no? si todo puede ser ¿cree? sí podría ser ¿por qué no? no estamos solos en el universo puede ser en el área de la tecnología y donde todo ocurre yo creo que puede llegar a ser que algún día no creo pronto pero un par de años creo que puede llegar a ser que tengamos algún encuentro cercano del tercer tipo ¿viste? la gente está abierta vos sabés que esto me te digo hace dos años y medio la fundación Fabio Ser para los muchachos de la corrección documental hicieron una estadística el 94,7% de los argentinos acepta la problemática de los ovnis y el 72% acepta la procedencia extraterrestre de los aparatos vos sabés que yo creo que la serie que marcó el rumbo fue los invasores donde capítulo tras capítulo se veía que había alguien que no era de la tierra y que bueno generaba ciertos líos entre los seres humanos mi pregunta es ¿están entre nosotros y no los vemos? ¿o hay algún ser humano? no sé este camarógrafo que está acá o cualquiera de nosotros puede ser un extraterrestre y no lo sabemos o va a haber un contacto en el siglo XXI y todavía no hay extraterrestres sobre la tierra mira te lo voy a contestar rápidamente puede ser el contacto porque no tiene nada que ver con todo el tema que nosotros tocamos que es la documentación de la presencia extraterrestre en el suelo planetario con la ciencia ficción no son seres monstruosos ni reptiles que reptan ni lagartos son seres iguales que nosotros o sea si hay contacto no nos harían daño absolutamente ¿qué harían? en 50 años con toda la tecnología que tiene por eso se lo digo permanentemente a mi compañero que está detrás de una cámara auténticamente en 50 años con toda la tecnología que tiene no han demostrado el concepto de invasión es una cosa que tenemos nosotros de agresividad no hay una violencia ni nada por el estilo absolutamente porque con toda la tecnología que tiene ya tenemos las cárceles extraterrestres nos estaríamos hablando acá en Canal 13 sobre ello ¿te das cuenta? y lo segundo te doy algo olvidate de Fabio Serpa y te voy a dar un gigante de la ciencia un gigante de un metro 96 de estatura pero gigante por dentro doctor James McDonnell doctor de física de la Universidad de Tucson de Arizona que hace unos años bastantes años dijo hay que prepararse para el futuro contacto con una civilización extraterrestre y se va a producir esto lo dijo un científico norteamericano y de repente el año pasado en un congreso de autores que se hizo en Chile un gran político español como Felipe González el famoso Filipillo dijo hemos hecho la revolución agraria después la revolución industrial y ahora viene en el siglo XXI la revolución del conocimiento todo esto tan raro y tan extraño este chequeo que hicieron ustedes que tan importante la gente se está dando cuenta que este conocimiento es tan válido como lo ortodoxo lo académico donde yo vengo yo soy universitario pero el conocimiento heterodoxo que llamamos esotérico es tan valedero como lo otro Fabio querés que veamos un tape que trajiste que nos vaya explicando que es lo que vamos viendo vos sos el especialista nosotros nos entregamos como no son extraterrestres es un ser extraterrestre la tipología número uno de seres extraterrestres los seres bajitos que son con los contactos del cuarto y del quinto tipo muy bueno bajitos que altura es hasta un metro cuarenta de estatura la tipología número uno este también pueden estar entre nosotros este también ha sido uno cerca de Londres este es uno de los cadáveres aquellos famosos cadáveres de los Estados Unidos cinco ovnis caídos en los Estados Unidos este es un ser mediano que tiene un metro setenta y cinco de estatura los seres medianos son de un metro cuarenta hasta dos metros de estatura y es un ser que bajó en Sicilia acá también están los seres medianos estos estos en plena tarde ¿eh? seres humanos parecen parecen ¿cierto? si pueden caminar por una calle lo más campante así sería un pie un pie en el salto que tiene de diez a quince centímetros porque ellos saltan porque utilizan este es un gigantesco que se vio en España un famoso torero español vio a este ser le hizo el dibujo quedó muy impactado ¿gigantesco cuánto es? ¿cuánto es? de dos metros hasta cuatro metros cincuenta de estatura yo siempre decía dos metros cincuenta dos metros ochenta ha habido casos en Villa Carlos Paz ¿vos en la Argentina reconociste alguno? no sé caminando por la calle Florida acá hay algún político ¿en serio? poca gente conoce pero para para en serio vos viste alguna vez dijiste ese que va a ir ese extraterrestre le dijiste a tu mujer no 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 ¿cómo lo reconociste? pero ahí acá te digo una cosa ¿acá dónde? en San Luis en el año mil novecientos setenta y ocho bajó un ser de dos metros cincuenta de estatura con seis testigos y hay una declaración oficial de la caminata de un ser extraterrestre dado por un hombre del ejército argentino teniente coronel Raúl Benjamín López con la investigación de la Universidad de San Luis la policía federal la policía de San Luis y nosotros de la fundación Fabio Serpa una declaración oficial porque está la caminata de un ser extraterrestre que tampoco se ha dado yo lo he recorrido por el mundo todo esto pero muy poco lo saben la gente de acá ¿dónde se te puede escuchar Fabio? en el Teatro Astros los viernes y sábados a las ocho y media de la noche con este tema tan apasionante que le gusta tanto a la gente es el reino subterráneo yo le agradezco mucho la atención que han tenido ustedes porque va dirigido a ustedes seguro además a los que van a vivir se crea o no digo en cuanto a la creencia es apasionante y da para seguirlo en otras charlas queremos invitar a otras charlas porque me parece que la gente se engancha mucho y va a empezar a mirar un poquito más con la lupa a ver que hay alrededor y después que no tengan miedo no hay que temer no son agresivos esa cárcel espantosa del miedo es una gente que ¿sabes lo que dice este hombre de San Luis cuando se acercó a los seis testigos ¿qué hizo? San Luis se colocó una sonrisa y extendió las dos manos para adelante como diciendo aquí estamos venimos en son de paz y queremos contactarnos con ustedes y lo que dice el doctor McDonald es verdad se va a producir el futuro contacto y tenemos que prepararnos para eso y no tener miedo bueno nosotros tenemos que prepararnos para otra charla porque da para seguir pero tenemos que hacer el corte Fabio muchas gracias suerte te miro mucho muchísimas gracias gracias que honor nos tenemos que ir al corte nos queda Mónica Yeravide con los signos de tierra y trekking en Jujuy no se lo pierdan ya venimos aquí radio venimos llamando aquí radio venimos llamando en los extraterrestres encontramos distintas tipologías acá tenemos tipología 3 tipología 1 hay mucho puedo decir estoy hablando de dad y brieva seguimos disfrutando de esta nota que le hicimos ¿esperabas en realidad tanto éxito? ¿o crees que va a tener tanto éxito la novela de aquí en más? espero que mida bien y que cubra las expectativas y que se mantenga en un buen promedio en el año eso sería bueno ¿estás investigando un poco acerca de la vida de los soderos? sí mucho mucho sí ¿y en qué se parece un sodero a vos? así en apariencia no es mucho pero pero bueno tenemos algunas cosas hay cosas que a mí me gusta saber y con respecto a la soda al reparto por ahí no lo no lo pongo dentro del personaje pero me gusta me gustaba verlo es difícil conquistar a Sofía dura Sofía Sofía este sí es bastante como que no le puedes entrar por ningún lado ni con soda ni con agua ni con nada pero viste al final va a caer te digo cae al final cae sí 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 ¿cuáles son tus armas así como sodero para conquistarla? no la dejo pensar eso es verdad tú vas rápido le tirás gas al toque sí 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 no la dejo pensar si ponazo viene bien no 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 si ponazo no pero no la dejo pensar la arrebato mucho como ella es muy analítica psicóloga entonces bueno y le vas con el impronto ahí le voy con con la sorpresa cuando quiera salimos a ver un paseíto por el camión de soda no sé estuviste ejercitando ya te ven a ver salido algunos músculos por ejemplo sí anda sí anda sí anda el camión porque por ahí no anda mucho tiene todavía la bomba en hasta ¿en serio? sí sí lo tenés que llevar a taller ahora cómo haces con la mercadería toda ahí no 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 pero salimos a ver cómo está el estado físico de Daddy ahora que es el sodero de la vida de tantas mujeres ¿qué estado físico? el tuyo bombón esto no es campeón no soy el estado físico pero tenemos que hacer los músculos mirá levantar un cajón de soda es bastante difícil así que los músculos lo tengo saca dos cajones te empiezan dos kilos cada uno no hay mucho que hacer para vos es tan poco hay que poner un poquito de ganas actitud y golpear la puerta y saber que este cambio vacío por lleno muy bien nos vemos Daddy 9 de la noche todo el país bueno completamos el horóscopo ahora con los signos de tierra así es tierra vamos a Tauro el toro bueno pueden haber llamados acercamientos hoy y mañana aprovechen es un buen momento para relacionarse hay algunas tensiones con respecto al hogar a la familia bueno tengan paciencia seguramente están pendientes de algún legado por recibir buena intimidad con la pareja expresen esto y ocúpense también de las necesidades del otro que es importante hay dos planetas que están ahí en casa 8 importante ocuparse de lo que el otro necesita para los virginianos bueno algo oculto sale a la luz y puede estar relacionado con temas laborales o con algún tratamiento de salud a lo mejor decide cambiar el tratamiento o descubre algo ligado a su salud bueno estas cuestiones se mueven en estos días y a partir del jueves jueves y viernes los mejores días de la semana para los virginianos porque va a estar la luna en el signo de ustedes así es que todo lo que sea compartir ser con el otro bueno buen momento entonces para los virginianos y también para gozar de la intimidad con su pareja y para los capricornianos bueno capricornio capricornio también tiene que aprovechar esos dos días jueves y viernes la luna en virgo buen momento para contactos con el extranjero con medios de comunicación buen momento para estudiar también y bueno la expansión los capricornianos la están teniendo en este momento en lo laboral en general aquellos que estén trabajando bueno aprovechen porque pueden venir cambios relativos al trabajo y a las ganancias pero en positivo buen momento entonces para capricornio y para realizar viajes cortos te cuento algo dale rápidamente mañana empiezo a dar clases de afla arranca también otro grupo el martes que viene para aquellos que se quieran inscribir para astrología o para los talleres de armonización pueden llamar al 4772 3985 muy bien gracias que tengan suerte con esos talleres gracias tenemos ahora más del espectáculo con Lau y Fede así es momento de dar noticias de Tete Custaro si vamos a contar una primicia de Tete la verdad que ayer me la encontré muy feliz en la presentación de la revista de Jorge Lanata y Miguel Brasco porque a través del canal gourmet Tete se va a recorrer el mundo y sabes como es genial mira que lindo que está ahí en Radio Nacional el tema es así Tete los viernes no va a estar en la radio porque viernes estaros y domingos va a viajar por distintos países del mundo con escritores a encontrarse con escritores o con gente muy famosa que va a contar cuál es su bar preferido por ejemplo García Márquez en Colombia por en este él elegirá en qué café y en qué lugar o en qué ciudad de su país por ejemplo Ángeles Mastreta quizás le dirá en México me gusta tomarme un cafecito acá porque Chilabert no en Paraguay diciéndole a Tete me gustaría tomarme un cordadito me gusta tomar generalmente un cordado cuando voy en este café vincular figuras internacionales de su país de origen o los lugares a los que les gusta consumir sobre todo escritores personas de la arte y la cultura de los distintos países y todo esto se va a ver por Canal Gómez por todo el mundo así que está feliz que es un canal exitoso está muy contenta con este proyecto de promoción felicitaciones a Tete entonces está muy contenta es una de las novias del sodero que es Viviana Sáenz la vimos en la novela no voy a contar cómo es el personaje pero Vivi va a desfilar vestida de novia no pasa que no lo logró con Laporte todavía no, va a estar con Osvaldo Laporte ay, entonces esto lo engancha capaz que logra el vestido lo tiene claro el vestido lo dice la boutique de Cecilia Marezca que va a ser un desfile a beneficio por eso lo digo de Fundaler esto va a ser el 14 de marzo y mucha figura Marcela Tiner bueno, mucha gente del espectáculo Georgina Barbarosa y muchos van a estar desfilando como Vivi que va a estar en el desfile en traje de novia junto a él Osvaldo Laporte el novio cierre de lujo ¿verdad? para un desfile un bombonazo bueno, felicitaciones nos vamos volando al corte gracias Nahue de nada ya venimos bueno, no estamos sobre el final de siempre listos tenemos el pronóstico para lo que resta de la jornada y mañana miércoles hay como una piscita hace un atisbo casi otonial porque la mínima pronosticada es 17 para áreas urbanas y 14 para suburbanas ya, no es lo de antes y la máxima 29 dice cielo parcial a algo nublado por la mañana poco cambio de la temperatura vientos del sudeste esto para el miércoles ya está me encanta el programa de hoy con toda la historia del sodero del real y del que se viene esta noche por Canal 13 así es 9 de la noche entonces el sodero segundo capítulo del sodero de mi vida nos vamos gracias por todo tense con las noticias chau, hasta mañana chau, chau 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 Gracias.